... Momento de revisar lo que pasa en el resto del planeta. La Central de Trabajadores de Argentina convocó a una nueva jornada de movilizaciones y a un paro nacional en contra de los despidos masivos realizados por el gobierno del presidente Mauricio Macri. El dirigente de este gremio indicó que esa acción de fuerza se realizará este mes y que la fecha está por definirse junto a otros sindicatos. Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y Barack Obama de los Estados Unidos darán a conocer la fase 2 del Plan Colombia. Más noticias internacionales en resumen a continuación. En su segundo día de visita a Washington, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos se reunirá con su homólogo Barack Obama para luego dar a conocer las acciones que se emprenderán en el Plan Colombia Fase 2. Desde la Casa Blanca se ratificó el respaldo para los acuerdos de paz que este país desarrolla con la guerrilla de las FARC. Se suspendieron los diálogos por el conflicto de Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las reuniones que iniciaron con el gobierno de Bashar al-Assad y los rebeldes fueron paralizadas luego de que la oposición rechazó el avance de las tropas oficialistas al norte del país. Se espera que en próximo y más horas se reanuden las conversaciones para poner fin a la guerra en Siria. Donald Trump denunció fraude tras perder contra el senador de origen hispano Ted Cruz en las primarias de Iowa y pide una nueva elección solicitud que no podrá ser aceptada. Finalizamos en Inglaterra con estas imágenes de un accidente de tránsito. Un hombre se quedó dormido, chocó y volcó su vehículo. En el interior viajaba con su esposa e hijo que afortunadamente no sufrieron heridas de gravedad. Fanilara, Ecuador TV.